Música Saludos y bienvenidos al canal de YoGriPo Vamos a comentarles la crónica del partido que tuvo lugar entre el Elche Club de Fútbol y el Cádiz Club de Fútbol Empate a cero, empate sin goles, empate a nada en el Martínez Valero En un encuentro que empezaba un día y casi acababa al siguiente Y no solamente porque se hiciera largo, sino porque empezaba a las 10 menos cuarto, un horario inusual Pero imprescindible para la época del año en la que estamos Cádiz y Elche se veían las caras, ambos con mucha necesidad El Cádiz para seguir dependiendo de sí mismo necesitaba ganar y seguir dependiendo de sí mismo para ese ascenso directo Y el Elche lo propio para mantener su puesto de playoff Pues no pasó ni una cosa ni la otra, sino que empataron, es decir, perdieron los dos Ya que el Elche perdió su posición de playoff Y probablemente en lo que queda de jornada se vea superado por algún equipo más Y el Cádiz sumó un punto, pero vio recortar a su distancia con el Huesca, que ganó el día anterior Y veremos a ver si con el resto de equipos que viene, como por ejemplo el Almería, que todavía tiene que jugar esta jornada Y también el Zaragoza, que aún no ha jugado su partido El caso es que el juego amarillo y el juego ilicitano fue un juego bastante respetado Con mucho control en el centro del campo, mucha técnica Y que propició pocas jugadas para uno y otro equipo La verdad es que ni en los primeros 45 minutos, ni en los siguientes, ni los cambios Hicieron que se revirtiera el juego anodino de ambos equipos Se le anuló un gol al Cádiz en la primera parte, minuto 34, a Nano Mesa Por un fuera de juego, por muy poco, del jugador amarillo a un pase de Salvi Aparte de eso, un tiro de Perea en el segundo tiempo Que rechazó el portero del Elche y poco más Alguna llegada con algún peligro del Elche E incluso ni siquiera las faltas o los córner Fueron motivo de llevar algún peligro a las áreas En respecto a su impulso, amarillos ilicitanos Lo intentaron, pero con su juego desplegado La verdad es que pudieron hacer poco daño al rival Siguiente jornada Vuelve otra vez el equipo amarillo a Ramón de Carranza En esta ocasión Se tendrá que enfrentar Al Oviedo Que está en las zonas bajas de la clasificación El Elche tendrá una visita Sin duda Unos y otros se quedan luchando por su objetivo Pero En esta ocasión no han podido Sumar lo que querían Queda sumar de 3 en 3 Ya queda menos Quedan 5 jornadas de liga solamente 15 puntos por disputarse Esto se acaba Y o se suma de 3 en 3 O en este caso Ni amarillos ni ilicitanos Conseguirán el objetivo No de inicio de la temporada Pero sí el que se han propuesto desde hace poco En el caso de los amarillos Ascenso directo Sobre todo por el colchón de puntos Que llevaban de hasta 10 puntos Sobre el tercero Y el equipo ilicitano Playoff Que también llevaba una curiosa ventaja de puntos Que ha sido totalmente reducida al mínimo Y hasta aquí la crónica de este partido Si te gustó Darle a like Suscríbete Y ¿Por qué no? Atrévete a A seguirnos de aquí A final de la temporada Porque Estaremos encantados de Llevarte Todo lo que suceda En los equipos de primera Y segunda división Hasta pronto ¡Suscríbete! ¿Cuál es el anterior? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!